En la calle, si bien consigue el sustento y ve la plata todos los días, también tiene zozobra, en el caso mío está enferma del asma, ya en crisis, crisis asmática por el hollín de los carros, todo. Que tiene que salir corriendo, que allá vienen persiguiéndolo y eso para mí me parece bastante incómodo. No simplemente estar en la calle trabajando, asoleando, estar persiguiendo, que los persiguen, que los, bueno, en fin, me ha parecido muy buena asociación y pues hay que tener paciencia que todo va a salir adelante. La enseñanza nos va a servir de mucho porque vamos a aprender mucho y yo aprendí muchas cosas, que sea como comportarse uno y, sí, ya para atender al cliente, uno ya sabe, sí, pero sí aprendí uno más. Es como elaboración de los residuos de ingreso, ingreso, la facturación. Siempre le sirve a uno porque de una manera u otra tenemos que llevar una contabilidad para llevar nuestra finanza. Aprendimiento, cómo recibir la mercancía, saber comprarla, muchas cosas. Las capacitaciones muy buenas, los instructores buenísimos, personas que saben capacitar, personas que saben llevar el manejo de las personas como nosotros. O sea, vemos unos que somos estudiados, terminados el bachiller, por lo menos yo. Hay otros que no saben leer, no saben escribir. Entonces, han tenido paciencia con las personas y, sí, muy buena. Puede que nos sirva, nos sirve para un futuro. Hemos aprendido la manera que debemos hacer para formalizarnos como empresa. No, muy buena, excelente. Sí se aprende, claro, cositas muy buenas para aquí, los profesores y todo. A llevar una contabilidad en un negocio, saber que uno tiene que llevar unos registros en el negocio para que las cosas puedan salir mejor y para que uno pueda tener mejores ingresos. Uno todo no se la sabe, ¿no? Siempre de ahí algo se aprende. Pues yo, yo, yo envío correas, envío controles, he vendido afiches y yo, sabe que yo me la uso, sabe que yo tengo mis hijas también, tengo dos hijas y hay que darles. Y yo le doy gracias a Dios que me están dando una oportunidad y Él me la ha dado, sí. Eso es lo que está buscando para mejorar y, pues sí, al principio es difícil, pero la formalización sería lo mejor para nosotros los comerciantes. Ha sido una gran bendición porque ha traído un cambio a mi vida. anteriormente, pues yo pensaba que, que solo ganarme la plata era, era vida. Ahora estamos mejor proyectados porque ya tenemos nueva visión con las clases que nos dieron, sobre procesos de asociatividad y todo eso, cosas que uno no conocía. La verdad hemos aprendido muchas cosas y hemos salido adelante y me ha servido para mi local. Nos están enseñando cosas sobre mercadeo y nos están formando para ser unos grandes empresarios. Vamos a tener más ganancias. Aquí donde estamos, pues estamos, llueve, no tenemos que correr a coger la mercancía, a guardarla, ¿no? Y aprender a ahorrar y tener un negocio más grande. Éxito ha sido bueno porque ha habido movimientos y ha sentido, ha venido todos los medios de televisión, prensa, escrito. Hemos estado acompañados, buena música, todo. La idea es, cada vez, ir mejorando, porque necesitamos que toda la comunidad se acerque acá a la playita, pero hoy iniciamos bien. La idea es, la próxima mejor. La gente ha estado llegando y ha estado colaborando. Hay que, que sepan que estamos acá, que somos los vendedores, que estábamos en la 49 y necesitamos que vengan y compren acá. Ahora nos toca, de pronto, como pensar más en el futuro de nosotros. Es un proceso que hay que tener y, pues, que ojalá, pues, por mi parte, hablo por mí, que ojalá, de pronto, yo sí quiero ser legal, quiero tener mi local, quiero tener mi local, quiero tener mi local, quiero tener mi local, quiero poder, eso, expandirme y, pues, poder, esto, mejorar mejormente con la calidad. Es un futuro que quiero formalizarme, montar una cafetería más grande y vender de todo lo que se trate de frutería. Es ahorrar y llegar a crecer más. Y de aquí a dos años, pues, tener más, más mercancía y, y puede que sea ahí o sea en otro lado. Ser fabricante a mí se puede también. Y tener buena, tener buen material, si me entiendes, o sea, con el plan semilla, se puede de pronto, se puede, sí, yo creo que sí se puede, se puede, qué, crecer con ese plan semilla. Poner una venta de comidas rápidas y, sí, ya, ya, la verdad es que me siento mejor, más tranquila, porque ya siento que de verdad le están a uno ayudando, le están colaborando, le están brindando una ayuda. Voy a montar una cafetería, sí, pero en asociación con una, con mi suegra, que ella también está, para montarla a las dos. Entonces, me ha parecido buena, porque es una oportunidad, es algo, algún recurso que nos van a dar, que nosotros no tenemos, sí, para comenzar y como dar el empuje a, a crecer. El Forcap se ha unido a esta campaña de recuperación del espacio público, apoyándolos en la parte empresarial, para que ellos fortalezcan esos negocios que han venido desarrollando de una manera informal, e inician un proceso de formalización para crear empresas, para generar beneficios económicos, tanto para ellos como para sus familias y, por ende, para la ciudad. Entonces, es de resaltar este proceso de recuperación que ha iniciado la Secretaría de Gobierno y que nosotros entramos a apoyar en la parte de emprendimiento. Ha sido un proceso armónico, ha sido un proceso concertado, donde ellos voluntariamente han accedido a dejar de utilizar el espacio público para integrarse a la economía formal. La idea mía es montar distribuidoras. ¿Por qué distribuidoras? Y no solamente poner el aviso que ya va conmigo, que ya me conocen, el imán. Eso es el negocio. Sí, ahora sí veo que es una realidad, porque ya me cumplieron todas mis metas, mis sombreros, mis ponchos. Y puedo echar para adelante mi negocio que tenía, lo puedo engrandecer más. Porque yo anteriormente vendía cilis, vendía correas, vendía memorias. Y ahora con el estudio que me dieron, pues ahora voy a ser vendedora de ropa. Un reforce bueno más para mi negocio, para echarlo adelante. Y pues dale gracias a don Elkin. ¡Suscríbete al canal!